El Partido Socialista pide la comparecencia de la señora ministra cuando no deja ni cumplir los plazos legales establecidos, ya que el plan prepara vence el próximo 15 de febrero y, además, cuando es necesario llevar a cabo la evaluación y valoración de los resultados. Pero para llevar a cabo esa evaluación y valoración de los resultados es necesario estar prácticamente en la finalización del plan prepara para ver cuál ha sido el resultado de lo mismo. A ustedes solo les interesa el titular fácil y barato, pero da la casualidad que cuando llega al Pleno del Congreso de los Diputados el plan prepara, ustedes votan en contra del plan prepara y abandonan precisamente a los desempleados que no tienen cobertura. Y los desempleados, evidentemente, son conscientes de su hipocresía política y de su falta de rigor y de seriedad.